Mechones Sí, yo lo oí, yo lo oí Sí, Mechones ¿Por dónde tú estás, Alfonso? Míralo aquí, mira Míralo, los tabacos, los hago yo mismo aquí Ay, mi madre No, porque hay que hacerlo Porque tú sabes cómo es esto La economía, como el señor Marrón y Marrón, mucha economía ¿Dónde tú estás piratería? ¿Tú fuiste a piratería? Yo estoy aquí En Panamá ¿Pero fuiste a Pinar de Río? No, porque si ibas a Pinar No ibas a encontrar ni tabaco No, si yo fui a Pinar Tuve una semana y aquello Fue el mismísimo infierno en persona Lo único Lo único que trajiste tabaco Lo único bueno No, ya a Pinar de Río no hay ni tabaco Se llevó todo el ciclo Se llevó los tabacos Era lo único que teníamos nosotros Y lo se llevó el ciclo Es madre Oye, ¿cómo estás tú y la familia? Todo el mundo bien, todo el mundo bien Gracias a Dios Tranquilo aquí con la fiera ¿Y tú cómo te sientes? Aquí tú sabes, luchando Esto no es fácil Pero bueno, hay que ir para adelante Y para ahí, salud Seguro, que es lo más importante Es Chiriquí que está, ¿no? ¿Eh? Es Chiriquí el equipo tuyo Sí, Chiriquí Sí Alfonso ¿Qué opinión te merece? Yulich Tú que tuviste la oportunidad de dirigir Yo creo que a ambos Los de la controversia No, no, no Lo voy a contar Mira Cada cual tiene su opinión Y yo siempre he tenido la mía Y he tenido mi criterio A mí No sé si Yulich Habrá leído alguna entrevista Cuando a mí me hacía entrevista Me decía Oye, los gurries Porque tú sabes que la gente en Cuba Le dan fama a la gente Sin conocerlo Sin haber actuado Interactuado con la gente Le dije, mira Si hay una gente Que yo siempre quisiera tener un equipo Los gurries Porque eso ni dan Misa Ni dan procesión Esos muchachos No se oye No salen de la habitación O casi se han jugado pelotas No sé por qué La gente dice una cosa Que dice otra Pero bueno Es una suerte Porque De que De los famosos Siempre hablan mal o bien ¿Me entiendes? Los que hablan mal Son los envidiosos Desgraciadamente En el mundo existen de todo Pero siempre Yo siempre he tenido El mejor criterio No de ellos De todos los que yo Tuve el privilegio De dirigir Ese equipo Ese año No tuve problema Con ninguno Todo funcionó bien Así que ¿Qué puedo decir yo? No lo juré Como pelotero El padre Que fue Y es un gran amigo mío Que jugó conmigo Junto en el equipo Y El padre Tiene que haberle dicho A ellos Como fui yo Con él Y con todo Allí en el equipo Exactamente Yo siempre he tenido De la presión Que si esto Que si lo Exactamente Así no hay quien juegue Béisbol Hermano Pero Yo siempre le decía Pero Es que más herramientas Tiene en Cuba Porque en Cuba Se juega pelota Y está en todos Los departamentos Así que Es pelotero Pero bueno Y a veces Y a veces Le das bien a la bola Alfonso Y te sale de frente Pero claro que si Tú lo que tienes que ver Las herramientas Que es capaz De ser un jugador En un terreno De pelota No es que si dio 3x Ni si dio 4x Lo que es capaz De ser en un terreno De pelota Y ese No es por nada Que él está presente Y pues lo hacía Todo ¿Qué más quería? Seguro Alfonso En la serie El Caribe Él te da un honrón Que a la postre Cuando se El fin del juego El honrón fue decisivo A la postre del juego Finalizando Si no hubiera dado honrón El juego hubiera quedado empatado No hubieran ganado ¿Qué hiciste? ¿Fumaste el tabaco en el banco Cuando yo le dio el honrón? Ellos Ellos saben Que yo siempre tengo Mi tabaquito Y lo pongo atrás En el crujado Cada vez que Pasa un niño Yo voy Me doy una cachada Y a veces Tenía también Mi traguito De whisky Ahí atrás Me metí un trago Y sabía Pero eso es brujería No, pero no es brujería Eso es que Ya tú sabes Pero el tabaquito Cuando él cogía De la mitad Para adelante La candela Y yo estaba Alante Yo estaba pegado Y yo decía Este no lo pierdo Yo ya Llego hasta la mitad De la candela Pero son Son anécdotas Lindísimas Pronto En la serie El caribe Nos metieron Tres peguetas Y llegué Y me reuní El último gole Vean acá Chico Ustedes Son una banda De cuatreros Ustedes Nosotros Ustedes vinieron Aquí a vender Ustedes vinieron A vender Tabaco ¿Qué coño Vinieron ustedes? Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Una cosa Yo tengo Confianza en ustedes Yo sé Que nosotros Hoy vamos a meter Y si nosotros Metemos hoy No nos va a ganar Nadie Así que ya Ustedes saben Yo tengo Confianza en ustedes Y para ahí Fuimos ¿Tú lo vas a ver? Una cámara Una cámara Increíble ¿Dónde es la hoja? Oye ¿Dónde está metido Martín, chico? Yo no Pero no sé ¿Por qué yo no salto ahí? ¿Será que no me Me tienes bloqueado? No, no Y a ver Te vemos Te vemos Te vemos Lo que pasa Es que como estamos Por teléfono No te imaginas tú No, el problema es Que a lo mejor Vieron este Y se asustaron Oye, este Oye, este Con la gorra Siempre industrial No se pone bien Vieron este Y se asustaron Yo sé que No, yo sé que Julio No, porque Julio Pasó por ahí No podía Y de Cuba Con eso El corazón Se esconde El temamparo Pero Coño Mi hermano Qué bueno Haceres, coño Gracias Haceres, coño Por unirme aquí Tú sabes Haceres, llave Coño Tenemos a Tato También aquí Ah, coño Salúdamelo ahí Lo que pasa es Lo que pasa es Yo estoy pinchando Aceri Como estoy pinchando Me cuesta un poco Más de trabajo Conectarme Eso Cogí el teléfono De mi hija aquí Estoy pinchando Pero Coño No me quiero ir Si no me quiero ir ¿Qué, Tato? Dime Hola No me quiero ir No me quiero ir Mi hermano Yo sé que a veces A veces Es fácil Decirlo Yo sé que ustedes Tienen sangre esa De tu papá Ustedes tienen sangre Es muy fácil Pero no es fácil Hacer lo que ustedes hicieron Hacer el ataque Me tienen a necesitar Y tú sabes Yo te descarto Yo te descarto Porque yo pienso Yo pienso que sí Es que ustedes son Son tres Los tres son buenos Su papá fue bueno Seguro que el abuelo fue bueno Usted es generación de buenos Pero llegar Pero llegar No, pero llegar 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 ahí Y hacer todas las cosas Mi hermano Tú no eres un viejo Pero ya tú tienes una edad Tú tienes que Tú tienes que Llevarte los tobillos Ya de quién es Mejor pitcher de Cuba ¿Yo? ¿Quién va a ser Mejor pitcher de Cuba? ¿Yo? Ahora porque van a decir Contreras que milla Siete pies El aso que tira Cien millas ¿Yo? Ahí, ahí, ahí Claro Ustedes me oyen ahí Ustedes me oyen Sí ¿Eh? Sí Yo quisiera Haberme Haberme enfrentado Ya de Martí Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo En ese calibre Eso Nadie quiere enfrentarse Ni alazo Ni a Conter A ver Le da un par de cables Un par de cables Bueno Me voy con ese orgullo Uquelo no te batió En la vida Ya de él No, no Ni en la vida Ni en ya En su descenso Ya se quedó Se quedó Lo que Estuvo conmigo Iba a ir conmigo De Puerto Rico Un equipo Y lo bajaron De arriba De la guagua Allá Para coger El avión ¿Ah, sí? ¿Era posible Efector? No, nos bajaron No, nos bajaron A todos A todos A todos Dice que no Yo había Yo había Visas Dice Ah, sí Me acuerdo Me acuerdo De eso No, y no Y no nos dieron Ni el dinero Que por lo menos Que podían haber hecho Nada Y a mí A mí subiendo La guagua Se me rompió Hasta el pantalón Yo dije Esto es lo último Ya tú tienes Bueno, ahora mismo Viene el clásico mundial Y tú jugaste El primero Junto con Julio El juego Contra Panamá Donde tú Tú haces la historia De que tú saliste Ahí como diciendo Ah, no queda más nadie Para pinchar aquí Me toca a mí Entonces voy yo Pero ese juego Yo no Yo no hago la historia Mira los números Yo fui al pitcher 22 ese día Sí mismo Literalmente Yo estoy Yo estoy hablando Lo real Lo que pasa es ¿Cómo viste Pablo Julio? Te he dicho la verdad Te lo voy a decir Con tremenda honestidad Yo estaba vendiendo Tabaco Yo no tenía tiempo Para ver eso Yo no pude Yo estaba A mí me lo dijo Robert Machado Yo no me acuerdo Yo sé que Yo la vi corriendo Pero yo Me lo doce en la repetición Yo estaba vendiendo tabaco No te puedo decir ¿Para qué te voy a decir Una cosa por otra? Tú le sacaste a Carlos Lisi Y le ponte Ni nada Tú dices ¿Quién es este? Vamos pa' allá Tú no te acuerdas Tú no te acuerdas Que cuando llega ahí Pestano me dice Mira lo que vamos a hacer Le digo Ponte pa' allá Yo la tiro pa' ahí Que bate pa' donde quieras No, no Así mismo Lo molesto Digo yo La calidad de los cubanos Fíjate eso Es a otro nivel Hacerlo Fíjate eso Ya tú me dijiste Yo mato a este tipo rápido Que tengo un tipo ahí Esperando para venderlo en la cajita No, yo sencillamente le dije ¿Qué puede ser que no sea Cada ese tipo? Ah, que me lo hagan a mí No, pero espérate Que salta rápido Que estoy haciendo negocio Le dieron a Lazo Le dieron a Villo Le dieron al Difonto Pedroso Le dieron a A Norberto Le dieron a A Maya Que me den a mí Yo soy uno más Y yo estoy aquí como el 23 A mí mismo No pasa nada Pero el problema fue que Pestano vino Y me dice a mí Escúchame lo que vamos a hacer A mí no me diga lo que vamos a hacer Ponte pa' aquí Que bate pa' donde haya alguien Yo sé que él le va a hacer swing Pero que bate pa' donde haya alguien Lo demás no me importa Pues homie Tato hace un tiempo Compartió Juli Con nosotros Y le preguntamos por ti Porque él es de tu misma generación De hecho Él compartió el Mundial Juan y contigo Y él habló De que lo que tú estás haciendo Es grandísimo De hecho habló Que la gente Lo único que sabe Es decirte Lo de Hongru Es lo del doble play de Beijing Pero nadie Anota todos los logros Que tú has tenido en tu carrera Cuando tú compartiste Yo recuerdo también Cuando Tato rompe El record La C nacional Yo era Bueno Era un jovencito Perdón No lo estoy diciendo Viejo a los demás Que están acá Dice Me acuerdo que te entrevistan Y te preguntan Oye ¿Qué crees ¿Qué crees El fenómeno En el 6 del Y tú dices No Si a ver Lo estoy viendo Es el Mundial De Juvenil De Camagüey Está dando Yo no sé Que eso sorprende a ustedes Yo sabía Lo que era capaz De hacer Desde Desde los 15 y 6 Que yo lo vi allá En el Un torneo 15 y 6 Yo me acuerdo Que íbamos allá Y había un Había un entrenador Que decía Oye Hay uno De Santiago Que le dicen El Samurai O que el Samurai Dice que es un asesino Con dos mundos Y un pinche Vale Bueno Vamos al equipo Santiago Vamos a ver Quién es Que estaba Tato Acostado Todo el mundo Jodiendo Y eso Y estaba Tato Acostado Mirando No se ríe Con nadie Es aquel Que está allá Y fuertísimo A ti como está Él así me muera Increíble No te acuerdas No te acuerdas Que yo Increíble Estábamos todos En el mismo Albergue En el mismo Albergue Desde ahí Pinchando también Es increíble Yo le piché A Vía Clara A Vía Clara Le piché ese día Y tremendo equipo Tenía a Vía Clara Y los pelates Completaron el aire Como el de Como el de Adela Así Fua Decían Oye Pero este tipo No puede ser Que lo haga Todo hacer Nadie le quería Pichar a ese tipo Desde el 15 A mí no me extrañó Lo que hizo Tato Nadie Coría más que él Nadie Las metieron No Yo le decía Yo le decía Alfonso En otro programa Hace unos días Que mira la calidad Del béisbol cubano La calidad que tienen Los peloteros cubanos Que hay 33 En grandes ligas Y está cerrado El cuadro Imagínate Si pudieran Jugar Libremente Los peloteros cubanos ¿Cuántos peloteros cubanos Estarían en grandes ligas? No, no Fácilmente Es lo que te digo De la calidad Del béisbol cubano Es grande Cuba Es una fábrica De hacer peloteros Ese es un país Para peloteros Mira En los años Hablamos eso Que en los años 50 y pico Y todo eso Nosotros no estamos Deciendo quién eran Todos los peloteros Que había en grandes ligas Eran cubanos Casi todos Exactamente Nadie se acuerda Y eran estrellas Y los dominicanos Habían 7, 8 Puerto riquenos Todos eran cubanos Y la segunda mejor liga Que había en el mundo Era la cubana En el invierno Y vi a todos esos peloteros Esos tiempos Para que tú veas Que están en el salón De la fama Casi todos Fueron estrellas Nosotros somos Una maquinaria De producir peloteros Y el caso Y el caso Está ahora más Elocuente Que no No exportamos peloteros Y está cerrada la frontera Y cuánto es Grande el lío Y todos estrellas No son que van a cubrir puestos La mayoría son estrellas Irregulares Y no estamos exportando peloteros Porque le da más Para sobre la frontera Y muchos Que se han ido Para allá Que han ido Ya ustedes saben Cómo han ido Estropeados Completos Y sin embargo Han triunfado Sin mismo Atropeados De la vida Y han triunfado Y cuántos Se han perdido De jugar Grande el lío Uno de ellos Es Alfonso Que hubiera llegado Sin problema Claro que sí Nadie me menciona A mí Nadie me menciona A mí Nadie Yo creo que No podía haber jugado A ti te voy a mencionar Yo siempre te voy a mencionar Tú sabes Pues yo tú Al lado Y lo que tú hiciste Con el tamaño Que tú tienes Papiche Lo que tú hacías No era fácil 6-3 6-3 225 libras Un animal Yo soy muchacho El otro día Estaba hablando Este año hablamos Con Miguel Cabrera Y me estaba hablando Y a Adela Y yo me estaba hablando Y a Adela Y me dijo Oye ese chiquitín ¿Dónde estás chico? Que tenía un slider Que se le perdía No sé qué Entonces yo me estaba hablando Increíblemente No No Verdaderamente Hablando Haciendo eco O sea Lo que están hablando Y esto es fuera de Jarana Nosotros fuimos Lamentablemente Excluidos Por situaciones Que todo el mundo Conoce Y todo eso Pero Hasta decir Lo de Grandes Ligas Que están los hechos Tú no llegaste viejo Llegaste a tu edad A la edad que pudiste llegar Por cosas ahí Mírate ahí Si hubiera llegado antes A lo mejor tú hubieras roto Toda la vida récord Que ha roto una pila de gente Porque al final también Lo que tenemos que hablar Que nosotros aparte De toda la Nosotros tenemos disciplina Seres Exactamente Solo jugamos con disciplina Y eso es lo que la gente No entiende Porque yo siempre No, no, no Nosotros tenemos disciplina Nosotros tenemos disciplina Pero tenemos El corazón En vez de la izquierda En el medio O sea Y somos Yo entiendo Pero es una cosa No hay que decir Nosotros sabemos Que vaya Estamos hablando de corazón Para no decir otra cosa Más vulgar Eso no sobra Pero al final Hay que tener talento Y los cubanos Los cubanos Aparte de la disciplina Que tenemos Somos gente Respetuosa ¿No me entiendes? Que respetamos Y nosotros Respetamos El terreno De pelota Y respetamos el juego ¿Me entiendes? Eso es importante Y encima de eso También somos gente Que nos acoplamos rápido El cubano cabe Donde quiera La calidad está Pero el cubano Cabe donde quiera Es decir Que nosotros tenemos Muchas cosas a favor Nosotros tenemos Muchas cosas a favor Lo que tenemos en contra Es que no se nos dio La oportunidad Que se le ha dado A todo el mundo De probarse En el mejor país Pero no importa Eso tiene que cambiar Y las cosas Tienen que cambiar Ahora Lo que si nos podemos Dejar de permitir Es que venga Fran Berbardé Que es un caballo A decir Yo soy Yo también tengo uno Este deporte es americano Y tengo tres No nosotros somos cinco No importa Pero ustedes son cien mil Nosotros somos veinte Seguro Ese es el orgullo De nosotros Yo no Porque ahora Yo estoy repartiendo Mis cajitas aquí Que es lo más contento A mí no me importa Pero no Pero vivo ambiente Yo vivo ambiente Con mi gente Yo vivo ambiente Con mi gente Porque ahora mismo Yuli siempre Que yo le escribo Se me da un año Pero siempre me responde Yuli tiene tiempo Para mí Es una cosa Que hay que imaginar Es una persona Que tiene tiempo Para mí Entonces yo Respeto sus tiempos Y todas sus historias Pero digo a la gente No A veces hay que enseñar Porque está ahí Y nosotros Todos La misma gente Seguir buscando La misma opción De siempre Tratar de Que no nos den Que no Son sobras Esa cosa Que Alfonso No quiere decir Se no fue Se metió En la zona De Naples Parece En el limbo Pero Realmente Realmente Estaba Yuli Estaba Césped No me acuerdo Que era en aquel momento Y Abreu Estaban todo el mundo Ahí Que era superando Creo que fue cuando Pusieron hasta la misión Incluso ya Que era dos años Después de la misión Y de Spine Estaba ahí Tienes Tienes alguna anécdota Con Yuli Que tú digas Mira De esta me acuerdo A mí no se me olvidó Con Yuli No Yuli 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 Yo le estaba diciendo A esta gente Que Cuando Yo me acuerdo Que fuimos Nacional En Santero Era Oncidose Que tú pichabas No te acuerdas Que tú pichabas Sí, sí, sí Pichabas Jugabas Y esa cosa Exacto Y yo le dije A esta gente Que tú siendo hijo O sea De Riel Y eso Que tú siempre Estabas comportado Como una gente Un tipo elegante Y jugabas La pelota A mil por ciento Siempre Toda una vida Jugabas Eso yo Eso lo puedo decir La gente que te conocieron Ahí Y los que jugaron contigo Yo soy Siempre La misma persona En fin Como decimos Nosotros los jugadores Si uno te cree La fama esa Tú eres un tipo Pero ya tú cometiste Un fallo Aceri ¿Con qué? Aceri No me saludaste ¿Tú quieres ir? Oye 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 Yo te iba a saludar ahora No jodas Aceri Yo te iba a saludar ahora Ahora No jodas Mentira Mentira Eso es broma Es broma Oye Un abrazo Tú sabes que se te quiere De verdad Yo lo sé Yo lo sé Tú sabes que se te quiere Oye Te voy a hacer una pregunta ¿Eh? Te voy a hacer una pregunta ¿Eh? No, no Más o menos Se hace lo que se pueda Hombre Tú eres hombre Tú eres hombre Eso sí No puede faltar A mí que me falte todo Eso sí Si me falta Bueno Que me muera Me disculpa Me disculpa Me disculpa Que no todavía Yo te iba a saludar ahora Oye Juliaki Yo te voy a hacer una pregunta Dicho Pero Tú te acuerdas El juego Nosotros Ustedes Con industrial Que yo hice La locura mía No La locura mía Yo era Yo era así Que me llevé El equipo En el séptimo Dice De horror De fau Un fau Un fau Fui Que eso no sabe Nunca se ha dado En la historia Llevas un equipo Un terreno de pelota Y más de 10 mil Aficionados Y yo llegué Y dije Aquí no se juega más pelota Y me llevo el equipo Y me llevé el equipo Ahora yo te voy a preguntar A ti ¿A qué jorrón tuyo Fue fau O buena? Porque tú bateaste Y salió el batazo Y tú viraste para atrás Tú no saliste para adelante Fue buena Fue buena Fue buena No jodas ¿Cómo va a ser buena? ¿Y por qué Saliste para atrás En vez de para ver Tú no pate Alfonso Perdóname Si tú viste ese batazo Yo creo que ni tú lo viste Porque eso Salió rapidísimo Alfonso Perdóname Fue buena Que yo estaba ahí ¿Eh? Fue buena Que yo estaba ahí No, pero tú eres de la televisión Que tú vas a decir Que es huevo Pero aquel día A mí me dijeron Que la televisión En caso de que tuviera dudas Que no pudiera definir Que la que prevaleciera Era el árbitro Y el árbitro de tercera Cantó que era favo Y por ahí yo me fui ¿No me entiendes? Porque dice que la televisión No estaba segura Que no había cogido bien La señal Por televisión Se vio que era buena Coño Pero y entonces ¿Por qué Jefe Comisario técnico Me dice eso? Era Castaña Que estaba en tercera Creo No, Castaña Estaba en el hong Atrás Que estaba El fuertecito De la villa Eso era Eso era el amigo tuyo Nada Fíjate que Después Castaña La otra que yo cogí fue Porque yo le dije Ah yo me voy a llevar El equipo Él tiene que esperar Cinco minutos Para meterme Y le dije A la administrativa Cógele el tiempo Que este es extremista Y él va a querer Se hacer A los tres minutos y medio Dijo Ahí te jodí Porque son cinco minutos De todas formas Perdí el juego Lógicamente Y me metieron Con doce juegos Suspensión Yo pensé Que me iban a agotar De por vida Yo no pensé Que tú te ibas a ir ahí Para que sepas Aquí es de por vida A mí me da lo mismo Si yo no mandé Que nadie me pusiera A mí aquí Yo después nunca me pusiera Después corozco De nuevo Para la caña Y a fumar tabaco Estaba difícil Estaba difícil La definición Estaba difícil Yo creo que Yo creo que Yo creo que hay uno Que no se puede escapar Ahora mismo Por la televisión No se pudo definir No se vio Nada difícil Se vio Porque Cuando él me dice A mí Que la televisión No podía definir Que la que prevalecía Era el lápiz Y bueno Aquí la gané Y con todo y eso Me dice No, no Es jorron ¿Qué haces? Le digo Jorron Aquí no se juega Más pelota Llame Como que el problema Es que la única cámara Que había En un ángulo Que pusieron al principio Ahí Era que parecía buena Pero Es la única cámara Que había Es difícil Como tú Lo vas a comparar Con otras ¿Me entiendes? Es difícil Es difícil Claro Pero ya Eso es que olvidarlo Esos son momentos malos Claro Aprovechar que están presentados Para hacer esta pregunta Se me está yendo la batería Todos vieron ahora Que comenzaron a hacer Lo que se pidió Hace muchísimos años atrás Que era convocar Los peloteros grandes Ahí uno Y no te van a llamar Por razones obvias Pero ¿Cuántos jóvenes Que muchísimo tiempo Metían la mentira Que la culpa era Que MLB no quería Que MLB no dejaba jugar Entonces ahora Un momento a otro Cuando todo está bien jodido Llaman a todo el mundo Y lo vuelven a hacer Siendo segregacionistas Este sí Este no Este sí Este no ¿Cuántos jóvenes? Increíble 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 Esos mismos Esas preguntas Se las tienen que estar haciendo La gente allá Y los jugadores allá también ¿No? Tanto tiempo Que se pusieron Y diciendo que no Que no Y ahora vienen Traen a los jugadores Y bueno Y a lo mejor Se afectan Hasta los que están allá ¿No? Imagínate Pero bueno Es una Es una decisión Bien Bien personal De cada cual Yo no me voy a poner En contra Del que diga que sí Y que Quiere ir a jugar Con ellos Es decisión De cada cual Uno tiene que respetar Las opiniones De cada cual Porque Si no Vamos a seguir en lo mismo Va a ser el mismo juego Si nosotros vamos a jugar Que todo el mundo Este en el mismo camino En el mismo En la misma página Va a ser lo mismo Lo mismo Vamos a caer en el mismo juego Pero Mi opinión personal La mía La mía No hubiera No hubiera chance Que hubiera Dicho que sí Bueno A mí no me van a llamar Ni 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 Aunque me hubieran llamado Yo hubiera dicho que sí Porque Yo en lo personal He pasado cosas Y La verdad que eso No se olvida Una Una de ellas nada más Para citar pocas Eso de privarte Ocho años De tú No ver a tu familia De no entrar a tu país De tú Perderte Momento En tu familia Que se yo Como una boda Una Una muerte De un familiar ¿Por qué? Por no estar A ver Traidor de qué Desentor de qué No creo que Que de verdad Que Que esto sería lógico ¿No? Y Yo fui uno de los que Cuando yo me quedé Automáticamente A las seis de la mañana Recogieron a todos los muchachos Que prácticamente No querían ni bajar Y Y dijeron Bueno Aquí vamos a repudiar La salida de esta gente Que son unos traidores Ta 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 Que no ponen un juego De mi equipo Que Que nadie Conozca allá Lo que decía De nuevo De ocho años Tú no poder Ir a tu A tu Tu país Que he tratado De llevar a mis niños Allá Y que Tengo que aguantar Que mis niños me digan ¿Por qué tú no quieres ir Allá a Cuba conmigo? Mamá Mi papá no quiere ir Y que yo Tener un nudo al gargante Y no saberle Explicar Que decirle Mira A mí no me dejan entrar ¿Cómo yo le explico? Y es que no me cree Entonces ¿Cómo yo puedo decirle eso? Porque si tú me dijeras Que yo voy a ir a otra cosa Pero yo voy a ir a ver A mi familia Y ahí me voy Yo no voy a especular Yo no voy a estar En ningún lado Yo voy a Yo quiero que Por ejemplo Que mis niños vean De dónde yo Dónde yo nací Dónde yo me crié Dónde fue la primera vez Que yo jugué pelota Cuál fue mi primera escuela Cosas así Que me han preguntado Que uno tiene interés De decirle Y mostrarle ¿No? Como padre que soy Pero ¿Por qué tú me vas a quitar Todo eso a mí? Y entonces ahora De así De la nada Ven Y Y de una manera u otra Mi familia Está loca ¿No? Y quiere que Que yo represente Nuevamente Y que Ellos me vuelvan a ver Jugar con el equipo Cuba Pero Pero no a esa costa Claro que no Uno Uno lo siente Y la verdad que 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 es difícil Pero lo que te decía Es mi opinión Y lo respeto Lo demás Juli Juli Eso que tú dices Es lo real Porque eso hay que estar Dentro de ti Para sentirlo Exactamente Eso hay que estar Dentro de ti Porque mucha gente Pueden decir Oye ¿Por qué Juli No quiere ir? ¿Por qué? Si está bien todavía Que no sé qué O hablar basura Como habla Pero eso hay que sentirlo Eso igual que cuando yo hablo De las cosas que me sucedieron Con este Con este Con el otro Eso hay que estar Dentro de uno Para sentirlo ¿Entiendes? Exactamente Tú estás En tus razones Para decir lo que tú quieres Porque tú hablas la verdad Pero tú no sabes Y tú estás diciendo la verdad Exacto Cada cual tiene su Su forma de pensar Su cosa Como veías Exactamente Así mismo Se lo digo a todos los muchachos Algunos que nos han llamado Y me han venido a preguntar Oye ¿De qué tú crees? Y yo le digo Mi hermano Usted analice Con tu familia Analice Qué es lo que tú quieres Qué es lo que tú sientes Y usted toma Su decisión Lo que tú tomas Tú vas a seguir Siendo mi amigo Y tal Pero es tu decisión Claro Exactamente Ya no Para repudiar a nadie Pero Mi opinión personal Es esa No creo No creo que Que así como así Se borre Tú sabes Cosa que Era Hay Yo Lógicamente Respeto La opinión Los criterios En el mundo entero De verdad La gente honesta Respeta Pero Yo digo Que hay que estar En la situación De ustedes Hay que estar En la situación De ustedes Y te digo Hay heridas Que Uno Dice Dios Hay que perdonar Pero hay heridas Que uno las perdona Pero No las puede admitir Nunca Son heridas Que son insanables Es difícil Y no es heridas De material Son heridas Sentimentales Yo si te digo Los que toman La decisión Es problema Pero Antes de tomar Decisiones Uno debe Meditar bien Revisar Las páginas Para después No arrepentir Si son Son momentos Difícil Porque Te estoy hablando De ustedes Porque yo pasé Con momentos También difíciles Todos ustedes mismos Estaban en lo que me hicieron A mí Porque dije Un momento determinado Y entonces Pero si Y si me vuelve A entrevistar La vuelvo a decir Lo mismo que dije No voy a virar Pero Le digo Yo respeto Todo eso Pero Le digo Usted así Con toda honestidad Estoy de acuerdo Con eso De lo que ustedes Piensen Porque cada cual Tiene derecho A pensar Y cada cual Tiene derecho A determinar Que es lo que Va a decir Pero le digo Y le repito Hay heridas Que son Insanables Como le dije El otro día De todas estas cosas Que están sucediendo Ahora que Yo le dije Que el mejor Tribunal que hay Y el mejor fiscal Que hay Que no perdona Es el tiempo Y está dándole La razón A los que han hablado Sus cosas A quien no le está Dando la razón Los que estaban equivocados Y entonces Hay que Ir mirando No sé Reflexiones De esto Que ahora estoy diciendo El tiempo Es el mejor Es el mejor fiscal Ese no perdona Ese dice al final Lo que es Y lo que no es Y lo está diciendo El tiempo Seguro Seguro Mira Alfonso Bell Y Yuri Yo he sido uno De los Que ha abogado Porque transmita Los Juegos Grandes Ligas En Cuba Es una enseñanza Para todo el mundo Además Es increíble Que un país Donde el principal Deporte Es el béisbol No se transmite El mejor béisbol Del mundo Increíble Entonces No me pongan Más justificaciones De que si hay que pagar O no hay que pagar Entonces El fútbol es gratis Exactamente Transmiten el fútbol Y transmiten Otros deportes Transmiten el baloncesto De la NBA También Entonces Todo el mundo Se beneficia Con eso Los peloteros De Cuba Aprenden Aprenden Los entrenadores Aprenden Todo el mundo Porque estamos viendo El mejor béisbol Del mundo Así mismo Pero Lo planteé En una reunión En el ICR Y dije No voy a plantear Para hacer esto Porque me voy a Un problema Yo aquí Si tú no dices Lo que ellos quieren oír Ahí vas a tener el problema Pero es que Mira ya Eso ya Es una de esas mentiras Ya todo el mundo Está cansado de eso Para hablar claro Ya aquí nadie Voy La gente Ven internet Y ven todas las cosas Y saben lo que es La gente sabe Lo que es justificable Y lo que no es justificable ¿Entiendes? Entonces Oye ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces ¿Qué más orgullo Que ver? Por ejemplo Yurieki Cuando está jugando El Soler El Jordan Esos son cubanos Nosotros somos cubanos Cuando yo veo De todos los logros Que están logrando Para mí Es una cosa Que tú estás Yo estoy aquí en Panamá Pero son cubanos Yo no lo digo así A la gente Si no me preguntan Pero ¿Ustedes de qué me están hablando? Si nosotros Mira cuánto tenemos Mira lo que están haciendo No siento orgullo Orgullo Un orgullo Que uno no tiene Muy grande De ser cubano ¿Tú me entiendes? Seguro Entonces nosotros Estamos peleando Entre nosotros Que si esto Que si lo No se ve Hay cosas Que tú dices ¿Cómo es posible? Esa misma cosa Que dice Yurieki Coño Compadre Ocho años ¿Cómo tú me vas a meter Que tiene que ver Mi familia Mi amigo Mi barrio Yo no hice nada Yo lo único que hice fue Yo ni hería a nadie Ni hablaba mal de nadie Ni nada Yo lo que quise Fue buscar Una cosa Que yo tenía siempre En mi mente Sin perjudicar Entonces me vas a meter Una sanción Que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Nada Una cosa con la otra No tiene nada que ver Lo mismo que le hicieron A Pacheco también A Antonio Pacheco Pero a cuánto No lo han hecho Dos mil Y a veces Tienen problemas La familia Y no puede ir No que se te muere Tu mamá Y tu papá Exactamente Increíble Entonces No es por nada Yo no sé Los que toman Terminaciones Pero Esos son heridas Que bueno A mí no me ha sucedido Eso porque bueno Yo no Yo no he estado allá Pero yo sé El caso ese Lo doloroso Debe ser eso Son heridas Que son heridas Que son insanables A mí No me han hecho eso Pero me han hecho Que yo perdono Y yo soy reconciliador Pero no se me olvidan nunca Porque me hirieron mucho Tú me entiendes Son cosas que yo sabía Que eran injustas Porque si yo Tengo la culpa En un momento De terminar una cosa Yo digo bueno Yo fui Que no Son cosas Que son injustas Que yo digo bueno ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y entonces son cosas Para que después Tú me vengas a mí A pasar la mano Por herida Y que me la vas a curar Ya ahora No pasó nada No Así no Eso no me lo puedes curar Porque eso lo tengo Yo metido en el alma Hermano Así mismo Así No, no, no Así mismo No, no Que nosotros estamos prestados Aquí en esta vida Está bien Conta Si a ti te da la posibilidad Y no te llevas nada Y no te llevas nada Entonces Lo único que no tiene Segunda parte Es la vida Todo puede ser irreversible Y tiene segunda parte Pero la vida no Cuando te mueres Te mueres Y nadie sabe Cuando va a ser Cuando él te pide Arriba el señor Te vas a echar Y te vas sin nada Es así mismo Entonces Es lo que yo le digo a gente Que es más bonito En la vida Que tú dejar un legado Que te Que diga Que los muchachos Que la familia Que hagan Cuento Y tú dirías Ese fue tremendo pelotero Pero más que todo eso Tuvo esto Tuvo lo otro Pero más que todo eso Era una persona maravillosa Eso Los que te vienen Atrás de ti Tu hijo Tus nietos Dicen Es un orgullo Para ellos Y es lo que ustedes Están Lo que ustedes Han dejado Siempre Y no los conocen Ustedes Yo tuve la oportunidad De estar con ustedes De dirigir Gente más maravillosa Que ustedes No lo he visto Porque Lo primero que yo Veo en las personas Es la calidad humana Y eso Ustedes Todos lo tuvieron Y lo tienen Tengan lo que tengan Tienen esa calidad humana Que eso Eso viene Del vientre de la madre Eso no se compra Ni se estudia Ni se vende En la famosa Una de esas cosas Yo le decía A la gente De que nosotros Pasábamos un ratito Por el equipo cubo Y muchos llegaban Como que queriendo Imponer Muchas cosas negativas Y yo le decía Oye Lo importante es llevarse Tener buena amistad aquí Y que perdure Para toda una vida ¿Por qué nosotros Hablamos así de usted? Porque usted fue hombre Se rige Si no yo estuviera aquí Diciendo un poco cosas O no hablar O no entrar No, no Ni hablaba conmigo No, no Entiendes Y ya Y entonces Lo mismo que te estoy diciendo A usted Cuando hay algo malo Yo se lo digo Que tengo que decir Pero yo sí soy muy legal Y Uri sabe que yo soy Muy a la línea Yo le digo las cosas A la gente como él ¿Entiendes? Oye Pero te voy a decir A tú una cosa Cuando yo llegue Te voy a buscar Para ir a Miami A aquel día Me cogieron Estropeado A serio Estaba cansado Estaba cansado Hace día Pacho Se había acabado Diez días Siete días Saliendo del hospital Yo dije A ver No me hagan esto Pues tú madre Al fondo ¿Tú viste aquí entonces? Sí Si yo andaba con Meli Andaba con Oliveira Con Oliveira No jodas Sí Me mandaron No, pero hace rato ya Ellos me mandaron A buscar Y tú allá con ellos A la abajo, chicos ¿Cómo saben? Nos fumamos Nos fumamos tabaco así ¿No quieres? Sí Sí, sí A la abajo No, pasamos Pasamos Un buen momento Un buen momento Tenemos que verlo Tenemos que verlo Sí, sí Sí Juli ¿Tú estás aquí, Juli, no? ¿Tú estás aquí en la casa? Sí, sí, sí Ya llegamos a él Sí, a él llega aquí Oye, Emma Muchas felicidades Yo te digo ¿Sabes qué te digo Tigre de cariño? Porque Tigre El Tigre que ¿Cómo se llama? De todas las cosas buenas Que tú siempre has hecho, compadre A la gente buena Dios le ayude Olídate No hablen lo que hablen La gente Oye, pero Lo que has hecho Este vivo No es que esté vivo Porque está fuerte Y otro Es que es un tipo tranquilo Tú no tienes malo juicio Te voy a decirte una cosa Aparte de todo eso Estás loco Ese tipo tiene una huemba Que no hay quien lo joda Deja eso Deja eso No hay quien dentro Pero tú tienes que estar protegido También, Garfoso ¿Eh? Tú tienes que estar protegido También Sí, lo que pasa es que Oye, lo que pasa es que La mía a veces Coño, un poco que me abandona Y tengo que hablar No te doy mal No te doy mal Ni vino seco Ni te pongo un dulce Más Coño, cuando le pongo No le pongo mucho vino seco Y rojo Se me emborracha Tú no puedes responder ¿Cómo lo tienes entre ellas? ¿Cómo lo tienes entre ellas? ¿Cómo lo tienes entre ellas? No, no, no No había manera Deja la pilla de río Con Alfonso Y coño No, no No, no No, no Olvídate No, no Tú no sabes Tú no sabes El orgullo Coño Que me da Hablar con ustedes Porque hacía rato Mira que Ben Yo no hablaba Con ti Hacía rato Que no hablaba Con él Hacía A ver Es uno de los míos Uno de los míos De verdad Me hablaba claro Me hablaba claro Un día me dijo Oye, tengo la columna Yo no puedo Yo no puedo Pro Te voy a tener En Puerto Rico Ya tú estás aquí ya Y vamos para adelante En Puerto Rico Y vamos para adelante Y olvídate de eso Oye En Puerto Rico Yuli Bueno, tú estabas ahí Yuli estabas ahí ¿Verdad? En el 2015 Que ganamos a hacer el cariño Sí ¿Te acuerdas Yuli Lo que decías? Oye ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Vayan a entrenar A entrenar ustedes Olvídate Que si vamos a ganar Ganamos como quieras Oye El mío de la liga Increíble Oye El último mío Ese El último mío Que era Había matido 3-0 Íbamos con Puerto Rico Le dije a Heriberto Y le dije a este A ¿Cómo se llama ese? El del linde Que era El del que va A todos los viajes El del linde Que fue con nosotros El de Camagüey El blanco Era vicepresidente Y a Candelario Le dije Lo único que quiere Una cosa Voy a reunirme Con los muchachos Y ustedes no pueden entrar Le dije Oye ¿Cómo es eso? Y le dije No, no Yo no quiero que usted Entra Yo voy a hablar Dos o tres cosas Con los muchachos No quiero que ustedes Ya yo me había metido Dos tragos de whisky Y yo dije Si me dicen algo Los voy a matar Para casi Pero no pueden entrar Y llegué y entré Yo no sé Ahorita Llegué y entré Y le dije ¿Ustedes qué piensan? A ver ¿Qué ustedes piensan? Ustedes los que vinieron Aquí a vender tabaco Ustedes son una banda Cuatro Ustedes son una banda Cuatro Ustedes Mientras haya vida Hay que luchar Y le dije así Os voy a hacer eso Yo confío en ustedes Vamos a meter el de hoy Que si nosotros cruzamos Vamos a ganar Si nosotros cruzamos ¿Se acuerdan? Si nosotros cruzamos No me van a ganar Y mentira Yo estaba guapiando Pero yo sabía Que aquellos equipos mexicanos Estaban de pinga Y este otro Y el otro Tenía tremendo equipo Y yo dije Ey Tengo que guapiar La última esperanza Que me queda No puedo hacer otra cosa Jueguen pelota Y os voy a hacer esto Si nos barren Nos va bien Ey carajo Pero vamos a salir Que nosotros ganamos Y oye Jugamos 11 y ni con esa gente Y le ganamos Yo le damos confianza Afonso Pero esos fueron Los que tú votaste Del Dogao No Esos fueron Los segundos Que yo voté Los primeros Fue en Winnipeg Ah Que le dijiste Que no podías Ir al Dogao No En Winnipeg Eran peces más gordos Estaba el difunto Gallo Fernández Estaba un vertico Jefer Linde Estaba Carlito Estaba Estaba Juan Antonio Y yo los voté El Dogao Yo aquí quiero A los coches Yo Y el médico No quiero más nadie aquí Porque yo quiero ganar Más que ustedes Porque si yo pierdo Me van a mandar Por Cabo San Antonio Y ustedes siguen Los puestos Dícenme un vertico No Tú verás Dícenme un vertico Pero Si usted piensa Que tú No eres jefe De la pelota No No eres jefe Y Carlito Era jefe de la pelota Pero el jefe del equipo Ahora soy yo Y el que manda aquí Soy yo Así que por lo tanto Esta es la jurisdicción Mía que es Dubado Y ustedes se van Así que dale No sabía eso Y después me pasaron La cuenta Ustedes se acuerden Y después me pasaron Un factura Me quitaron Y no le dijo No Me quitaron La Olimpiada Era como a los cuatro Meses después Me quitaron Pusieron a Sergio Gómez ¿Eh? No Metieron a Sergio Gómez Que Sergio Gómez Estaba Que es tremendo Amigo mío Tremendo amigo Fue tremendo Con Mánich Conmigo En el equipo Y me formó a mí Que no puedo hablar eso Porque como hombre Es tremenda persona Pero Sergio Lo que estaba tomando Era tequila Como se llama En México Lo llevaron a dirigir Hacía seis Seis años Que estaba en México Y eso me lo hicieron a mí Pero ellos pensaron Pensaron De que yo iba a ir Para todos los medios Bueno Estos abuelos Estaban ahí Que yo iba a decir De todo Yo simplemente Me fui para mi casa Y de ahí vine Para Panamá Y me fui De todo A mí me sacaron Y fue Un año difícil Porque fue cambiando De aluminio Para madera Y tú Hacía 20 años Modesto 20 años Que no se bateaba Con madera Y sin jugar Contra profesionales De grandes ligas Nosotros fuimos en cero Nosotros fuimos en cero O sea Hubo que cambiar Todo el sistema De entrenamiento Hasta la garta De bate La gente se empalmaba En el bate Quindelán Y todo eso Que eran bien Empalmaba En el bate Era aluminio Y no tenían problema Entonces tuvimos que cambiar Todo el sistema De juego La fuerza Cambiar rapidez Una serie Ahora lo que sí pasa Es una cosa Que yo tenía Un picheo Demoniado Durísimo Tenía un picheo Demoniado El picheo Mío nunca le hacía Más de dos Y tres carreras Lo que tenía Era con tres Era Todo en plenitud De forma Tremendo picheo Veras Toda esa gente Más de Rodríguez Dan Ibai Pedro Luis Lazo Era un picheo Violento Estaba un buen picheo Yo gané Por el violento Porque En ese Para que ustedes sepan En ese campeonato Las bateras De la gente La gente iba Para cada juego Con siete bates Y yo decía Voy acá Y esos bates Y yo después Me di cuenta Y decía No, si por juego Cada uno Parte tres Y cuatro bates Lo que estaba El canto Entendido Sí Y los batían Los batas La gente Linares Un día Estos son andes No sabíamos Estos goles Quindelán Cuarto bates Linares Tercero Iba a Linares Linares Estaba batiendo Nada más que de fao No bateaba Para el terreno Esta 96 97.000 Con madera Iba a Quindelán Un día Para el círculo Después Yo para joder Con ellos Le damos Oye Quindelán ¿Por qué tú no te pones Peto? Ves pa' ahí Con peto Y se me Quindelán Coño profe Como peto y careta Y dice No es porque Las líneas Que está bateado Linares Para el círculo De espera Pero de primera Tiene que tener cuidado Que ese tipo Está metiendo Unas líneas Para ir Bueno Prepárate No Oye Alfonso Pero yo te defendí Cuando te tumbaron Del viaje Yo dije Por televisión Que tú estabas enfermo Yo sí lo sé Yo oí Cuando ustedes Me defendieron Y todos ustedes Me defendieron Porque Aparte Era lo lógico ¿No? No hay poca Me quitaron No hay poca Me quitaron Pero eso fue una cosa Que yo sabía Que era Pase de factura Que no era técnicamente Ni nada Que era Pase de factura ¿Quién fue Que defendió Rodolfo Hacía? Eita Ese no Ese yo no Mira Yo no sé No hay poca Pero Nah Yo te he dicho Mira a ver Si Modesto Alguero Yo algún día Yo lo he tocado Yo nunca me he metido En una de esas Coño Modesto Yo le dije A los otros días Que el tipo También Por ahí Por eso Fue tan gran Narrado Yo nunca oí A Eddie Marti Ni a este Ni meterse En el juego Que tenía que Tocar la bola ¿No? Que por qué Antes No se metía En eso Tú no sabes Lo que está pasando Para tú decir ¿Por qué no puso esto? A lo mejor El que tenía que ir El tipo No estaba ahí Yo tenía febrero Si no estaba Cagaleteado Y no me daba La gana Pues así No sé ¿Eso qué pasa? Que te echa el público Arriba La gente Que te está moviendo Pero Tú la estás comiendo Mierda Pero No me gusta Eso No, no, no Eso a mí En eso En un grupo De la pelota Uno que sabe De pelota Ahí deciden Los entrenadores Y los jugadores Claro El que decide Uno sabe Cómo manejar las cosas Mira Cuando la serie Caribe Yo siempre O sea Cuando yo dirijo Yo siempre mando A mi hijo Cuando estaba Si no Graben los juegos Pero grabenlo todo Porque eso es didáctico ¿No? Tú más o menos Te das cuenta Coño Me equivoqué aquí Se me apuesta Porque es lógico ¿Cómo entiendes? Y entonces narraron La serie Esa del Caribe Cuando empezaron La serie Caribe No es por nada Bueno No sé que Modesto Es amigo de Rodolfo Pero había que ver aquí No, este equipo No va para ningún lado Este equipo No tiene líder Así mismo Y se hace tres carreras Cambia el discurso Este equipo Se ve inferior A todos los equipos Yo creo que no estamos aquí En nada Coño Compadre Entonces cuando le ganamos A Puerto Rico Ya de ahí para adelante Fue otra narrativa Esto sí es un equipo Acá hermano Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Eso no se hace Eso no se hace Lo que Muy poca gente Muy poca gente Dicen la verdad Así como La decimos nosotros Muy poca gente Pero es verdad Es real Toda esa cosa Es verdad Es muy real Yo pienso Modesto Que esa gente Esa gente Necesitan ahí De esos dos Nadadores Necesitan Un comentarista Claro Que haya jugado Que haya jugado Y que conozca De mi apoyo Tú no viste La serie mundial Que ponen A John Spone Claro Todos tienen tres Entonces Se están ganando La ral Y ellos Fueron jugadores Que tienen conocimiento Y que se expresan Y si yo estoy de acuerdo Yo veo a veces Que te dicen Coño Que tremenda culpa Y fue recta Y tú dices No Y lo otro Mira Si yo me la corto Tú le preguntas Cuántos tipos De interferencia hay Tú le preguntas Posiblemente Cuántos tipos De interferencia hay Y no sabes Entonces El narrador Tiene que saber De reglas Por lo menos Lo hace ¿Tú me entiendes? Claro Cuando hay una apelación Una reclamación Poder comentar ¿Me entiendes? Entonces Él no Por ejemplo Él no vamos a coger El programa Para hablar de él Pero él no Él No narra pelota Él lo que hace Es comentar El comentarista Porque él está El juego está andando Y él está diciendo Bueno Debemos llevar al equipo Cuba No sea aquí Debemos hacer esto Y el juego está andando Él lo que hace Es comentar Él no está narrando pelota A mí la gente me pregunta Y yo digo que Hubo una coincidencia En tiempo De cuatro grandes Narradores deportivos Bobby Salamanca Era un monstruo Eddie Martín Héctor Rodríguez Y René Navarro Navarro en el polibol En el palo sexto Esos cuatro fueron Muy grandes Esa gente No le hacía falta Ni comentaristas De tanto que habían visto Ni un pelotero No le hacía falta Porque esa gente Esa gente Tenía una percepción Tremenda Te decía Cuando salió un pelotero Nuevo Decía Ojo con este muchacho Porque tiene la herramienta Dentro del cuerpo O sea Los tipos Salamanca no fallaba en eso ¿No me entiendes? No fallaba en eso Y entonces Ellos trataban de calzarte Las cosas Cuando tuve eso Ellos te calzaban Las cosas Esta gente No tiene Y te critica Y sea verdad o no Lo que va a hablar El público Lo que ellos dijeron Es increíble Lo que ellos dijeron Porque es que Actualmente Hasta en Cuba Se han deteriorado Los aficionados En el sentido De saber De béisbol Antes tú Te lo digo Yo jugué Antes que ustedes La gente La grasa Sabían de pelota Los viejos Sabían de pelota Ahora la gente Lo que van Es a bailar Y no se sabe Ni cuántos sábados No saben nada Los peloteros Que aquí van también Los peloteros Van a batir Batear Coger y tirar Ahí gana El que menos error hace El que menos se pone Pero no hay un juego De pelota ¿No me entiendes? Seguro Tú te pones Atrás de un home play A coger errores mentales Lo que es un juego De pelota El cubo Y tienes que hacer Un libro Ese día Completo Seguro Así mismo Sin criticar Ni nada Pero muchos errores Mentales Cosas elementales Nosotros no No lo estamos haciendo Nosotros que vamos A batear Correr Y tirar El que ganó Ganó Si yo le di a la gente Y a este Oye El cubo Le digo Oye El cubo No se está jugando Se está jugando O a los manos Oye Pero ¿Cómo van los manos? Si los huevos Son 15 por 16 20 No sé ¿Dónde tú has visto esto? ¿Dónde tú has visto esto? Esta no puede ser la tónica Bueno señores Les agradecemos De verdad Su participación Alfonso ya es habitual Aquí En todos nuestros programas Siempre participa Y nos pone la nota De 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 alegría Y En nuestro espacio A A Julieski Que le dedicamos Nuestro programa De hoy Pues Muchísimas felicidades Por los dos anillos De serie mundial Que es algo bien grande Y como él mismo dijo Ni soñaba Alcanzar Esos dos anillos De serie mundial Y Bel Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Aunque llegaste ya En el Octavo inning Pero Participaste también En nuestro espacio Muchísimas gracias Gracias Saludos para Olga Para Lourdes Y Lourdes Me debe Una entrevista También Que lo estoy esperando Agárrala Ese Es duro Y nos veremos Bueno Cuando esté con Lourdes Voy a contactar Vamos a contactar Con Alfonso Para que hable con él Que fuera un compañero Y sería interesante Muchísimas gracias Por haber participado Con nosotros En este espacio Y Nos seguimos viendo Bueno Gracias Gracias A ti Vela Si nos vemos aquí Así Ya tú sabes Y Alfonso Ya tú sabes Te esperamos por aquí Ahí la Miami De verdad Ustedes no saben La vitalidad Que me da Con ustedes Para mí Eso es Algo grande Seguro Seguro Lo mejor Pero sobre todo Mucha salud Y mis bendiciones Todo el tiempo Mi hermano Seguro Seguro Oye Y a Modesto Que la próxima Me tiene que pagar Si no No participo Vamos 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 Analizamos eso Ven mi hermano Cuídate Dale salud Dale salud A Pacheco Y Olivera Un abrazo 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 Un abrazo